Con una inversión cercana a los 2.000 millones de pesos, el gobierno departamental de la Crece, que lidera Luis Enrique Duzán, culmina ya el proceso de entrega de dotación a madres comunitarias con el propósito de fortalecer la atención integrada a los niños de primera infancia. Este proyecto, que se desarrolla desde la Secretaría de la Mujer, Familia e Inclusión Social, además cuenta con la formación y capacitación tanto para padres de familia como a madres comunitarias, la cual estamos ya desarrollando. Una de las estrategias que tiene precisamente la Secretaría es la crianza amorosa. Y con este proyecto pudimos fortalecerlos y de igual manera entregar unos insumos que son de vital importancia para que las madres comunitarias puedan mejorar esa atención a nuestros niños de primera infancia. 16.000 niños en todo el departamento del Guila, zona urbana y zona rural, son los directamente beneficiados de este proyecto. Estamos muy agradecidas, supremamente agradecidas por este legado, por esta ayuda que el señor gobernador ha brindado, ha tenido para con las madres comunitarias, no solamente del municipio, sino también de todo el departamento. Realmente esto es algo maravilloso porque es un recuerdo que queda hacia nosotras. Yo estoy muy agradecida por esos detalles tan bonitos, porque hace rato ya hemos tenido en cuenta, a la madre comunitaria no nos tenía en cuenta para esto. Y muchas bendiciones al gobernador, de verdad agradecida, mil bendiciones. Estoy muy contenta de que este gobierno nos haya tenido en cuenta para estos elementos que le van a dar a nuestros niños, que para ellos es de gran ayuda, ya que han estado como muy olvidados, ya hace más de 20 años que ellos no recibían estos elementos para un mejor estadía en estos hogares comunitarios.